Muchas gracias de nuevo por venir, lo que digo siempre, yo soy Álvaro Barrientón Montego y muchas gracias por estar en este canal de YouTube compartiendo con esta maravillosa comunidad donde aprendemos recetas simples y sin ni un solo secreto para que tú la puedas replicar estés donde estés. Debo confesar mi amor absoluto a este corte de cerdo que es la famosa malaya, es un corte delgado que se cocina muy 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 rápido y que además es tremendamente versátil, lo podemos hacer en el sartén, generalmente lo comemos a la parrilla y en mi país como en muchos otros se ha popularizado pero una enormidad. Voy a dejar este envase por aquí porque lo voy a lavar y después lo vamos a reciclar y mira lo que sale, un paño, mira por favor que maravilla, aproximadamente un centímetro de espesor y no más que eso. Este tuvimos suerte y salió bastante regular, abramos otro entonces y veamos qué es lo que nos pasa. ¿Esta cuánto pesa? 900 gramos. Mira, vamos a hacer lo mismo y sacamos, guardamos para lavar y reciclar. Perfecto, dos pañitos. Mira qué delicia, se me hace agua la boca de solo pensar lo que voy a hacer. Mira, ahora voy a sacar un recipiente de acá, voy a dejar este pañito por este lado y te voy a mostrar cómo vamos a empezar a trabajar esta maravillosa y deliciosa pizza de malaya, donde la masa de la pizza va a ser este paño de proteína. Ocúpalo entero porque no te preocupes por el tamaño de la parrilla, porque como la vamos a hacer en el horno y con un cuchillo muy filudo, empiezas a hacer esto. Mira, acércate y ven conmigo sin cortarlo, solo a marcarla. Es muy superficial. Fíjate que yo no hago presión, es solo el peso del cuchillo. Ah, es que yo no tengo un cuchillo tan filudo. Bueno, un cortacartón te puede servir también, pídeselo prestado a alguien que vaya al colegio y listo. Mira cómo se marcó. Hacemos lo mismo por el otro lado. ¿Qué estamos logrando con esto? Que cuando se cocine no se doble el paño. ¿Te das cuenta? Entonces va a quedar pero maravilloso. Mira qué lindo. Ahora, como vamos a ir al horno, lo que queremos es darle literalmente una precocción. Nunca lo hagas en contacto directo con una superficie porque de lo contrario va a quedar muy aceitosa y queremos que se cocine al mismo tiempo por arriba y por abajo. Entonces, como todos los hornos tienen una bandeja y tienen una rejilla, yo la voy a asar en la rejilla. Entonces, tomo el paño, lo estiro muy bien y lo dispongo en la rejilla. Si tú ves que hay puntitas que tienden a caerse un poquitito, bueno, ándalo acomodando ahí con un poco de buena voluntad. Esto te va a resultar. Luego, busca una sal de tu gusto, ojalá una sal de mar, ¿cierto? Y comienza a asalarla por toda su extensión, tal como lo estoy haciendo yo en este momento. Esta es toda la sal que va a llevar nuestra pizza, porque el otro componente salado es el queso y no queremos que nos quede excesivamente salada. Vamos al horno entonces. Ojalá el máximo de temperatura, mi horno, alcanza 250 grados Celsius. Cámara pareja, es decir, arriba y abajo. Esto, lo más arriba que puedas del horno, y esto, lo más inmediato abajo que se pueda para que vaya recogiendo la grasa. Ven conmigo. Busca los vegetales que tengas a tu disposición. Idealmente, un tomate rojito y maduro, algunas muy buenas aceitunas de tu gusto. También puedes disponer cebolla, albahaca, arrugula, pimentón. Más proteína no necesitamos, porque el protagonista es esta malaya de cerdo que ya estamos horneando. Trata de incorporar algunas hierbas frescas. Puedes ocupar orégano, puedes ocupar algo de rúgula, todo lo que a ti te guste. Mira, 15 minutos. Preocúpate del color también. Pues mira esas tonalidades doradas y aquí comienza a jugar. Fundamental, el queso. Este es el típico mozzarella que venden para las pizzas. Ocupa el que quieras. Un queso cabra, un queso azul. En el país, en el lugar que estés, busca el queso. No sé, un rico queso llanero. Si estás en México, olvídate cómo queda con un queso Oaxaca, ¿cierto? En Argentina, un mozzarella maravilloso. Aquí, tómate la licencia que tú quieras. ¿Cuánto queso? Generoso, o sea, a todos nos gusta. Un poquito de tomate cherry o el tomate que tú tengas, pero solo te voy a pedir que esté bien maduro. Los vegetales aquí son súper bienvenidos. Y si te das cuenta, tenemos algo maravilloso, que son vegetales y proteínas. Un poco de cebollita encima, picada, fina, recién lavada, para que se hace y le dé sabor también. Lo que tú quieras, no mucho. Algo de aceitunas del color que quieras y encuentres. Por favor, no te prives. Mira, un poquito del orégano fresco que acabamos de sacar, para que le dé algo más de sabor. Y la otra, si tú quieres, la puedes hacer también con salsa de tomate. Por aquí, ya estamos bien. Otro pelito de sal por las verduras. Si quieres, un poco de pimienta negra. Y aprovechando que nuestro horno está hirviendo, nos vamos de nuevo ahí mismo por aproximadamente 12 minutos más. Tiempo transcurrido. Abre despacito, si no, te vas a quemar. Y mira, por favor, dime si esto, que es rápido y bonito, no se ve delicioso. Mira, no, si es que... Y a mí me pueden decir que a la parrilla queda rica, me va a perdonar todo el mundo, pero al horno queda 10.000 veces mejor, porque el gratinado es mucho más parejo. Mira, por favor, mira qué locura. No, si esto es impresionante. Antes de partirla voy a sacar la otra y la vamos a dejar armar. No, que me van a retar, que estoy fome, que tengo que partirla al tiro. Mira, así nada más. Trocitos. Ahí. Mira. Mira cómo cruje. Hay gente que acá le agrega unas gotitas de jugo de limón. ¿Sabes qué hago yo aquí? Mira, en la albahaca fresca pongo un poco de aceite de oliva, como lo estoy haciendo en este momento. Ahí. La mezclo un poquitito con ese aceite de oliva y dejo caer un poquitito esta albahaca fresca, que lo único que hace es transferirle más aroma y más frescura. Esto es sencillamente delicioso. Y aquí al medio, como si fuera una pizza. Mira. Mira, ¿alguien me puede decir que esto no es una locura? Se te salió un ¡ah! mientras estás grabando. No, pero por favor regálatelo, porque es rico. ¡Ay, qué locura cómo se me da ese agua en la boca! Porque es rico, porque es sacador de apuro, porque es rápido. ¡Oh! Carne, queso, ensaladas y mucho sabor. Vamos a armar la otra al tiro. ¡Nos olvidamos del calor! El horno, mira qué maravilla. Mira, si el horno va a esto, es lo máximo. Y como todo el jugo va cayendo abajo, no queda en la carne, entonces se va asando por arriba y por abajo. Ojo, salsa de tomate como si fuese una pizza tradicional. No, si esto de verdad es de locura. Aquí, por ejemplo, hay mucha gente, como te decía recién, que en este momento le agrega gotitas de jugo de limón. En Argentina eso es muy, muy, muy tradicional. Nuevamente el queso, abundante cantidad, ¿cierto? Lo vas repartiendo por todos lados. No te prives, acá andas jugando, andas buscando las alternativas que tengas. Si tu horno es más chiquitito, pártela y acomódate a lo que tú tengas, pero no te prives de disfrutar. ¡Suscríbete al canal! Nos vamos al horno a dar la cocción final. Tiempo, apagamos el horno, ábrelo despacito para que salga primero todo el calor. Y mira qué locura está otra pizza. No, si esto es, esto es lo máximo. Comprueba lo que pasa con tus invitados cuando tú llegas con estas cosas a la mesa, por favor. Si así es la comida, linda, rica, sencilla de elaborar. Mira, mira. No, si esto es de locura. Con mucho cuidado las cosas calientes a un lugar seguro. Y mira, por favor. Bueno, esta ya tiene salsa de tomate. Entonces yo voy a aprovechar de servirme también entonces una copita de vino tinto. Y voy a celebrar por ti. Te voy a dar las gracias por dejarme siempre cocinar contigo. Y permitirme enseñarte a cocinar estas cosas para que tú ojalá estés en el lugar que estés. En algún momento te puedas animar y las puedas cocinar. Suscríbete a mi canal de YouTube. Yo soy Álvaro Barrientos Monteo. Y muchas gracias por todo. Salud por todos ustedes. Que disfruten esta deliciosa pizza de Malaya. Gracias por ver el video.